Muy bien, bueno, retomamos acá en Decorarte, espero que les guste el trabajo, vamos a subirlo también a las redes, acá con Raki, así lo pueden ver y lo podemos compartir. En esta etapa, una vez que está seca la base, lo que vamos a trabajar son imágenes lineales, acá yo les traje dos, estas las marqué, además de transferirlas con carbónico de grafito, las marqué un poquito con carbonilla para que se puedan ver bien en la tele. Y lo que tienen que hacer no es complicado, no hay que saber dibujar ni nada por el estilo, podemos bajarnos imágenes que nos gusten, esta es la de la chica que tienen acá, esta es otra, yo las imprimí con mi impresora, lo pueden mandar a ampliar, este es el diseño de la chica ya ampliado. Yo para que ustedes se imaginen que cualquier imagen sirve y nosotros la trabajamos solamente en lineal captando lo que son luces y sombras de la imagen, así que bueno, vamos a trabajar con eso. Les recomiendo no tirar los colores que usamos para la base porque los vamos a utilizar para dar esos volúmenes de los que yo les hablaba. A ver, vamos a trabajar un poquito así. Bueno, ya ubicados como para que ustedes puedan ver la imagen bien, lo que vamos a hacer es, como les contaba, yo ya la tenía transferida y la adelanté un poquito para que la puedan ver. Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con un pincel angular con buena punta y acá tengo dos colores, un color tierra de sombra tostado y un color gris de paint, que los voy a mezclar y con eso voy a realzar los sectores de sombra. Igual no dejo de usar el color azul que es el que yo predomina acá en el fondo en la parte oscura porque si no vamos a anular demasiado los colores de fondo. Entonces sigo intensificando esos colores de fondo. No tengan miedo de realizar luces y sombras porque eso es lo que va a dar profundidad a nuestra imagen. Siempre testeen con la fotocopia blanco y negro. Recuerden que es un parámetro muy bueno para testear luces y sombras la fotocopia blanco y negro. Ustedes a la de color le pueden hacer una copia blanco y negro y ahí van a ver bien lo que son los valores de la imagen. Recuerden que el valor es la cantidad de luz y sombra que tenemos en una imagen. Entonces con la fotocopia blanco y negro podemos captar muy bien eso. Una vez que trabajamos con sombras yo les recomiendo que lo hagan por etapas. Vamos a ir intensificando de a poco porque vamos a trabajar tanto con aguadas como con pincel seco. Entonces puede ser que a medida que va pasando el rato se vayan aplacando y tenemos que volver a marcar. Así que trabajamos todo lo lineal. Pueden usar un pincel redondo también. Nada más que yo estoy acostumbrada a utilizar el pincel en chanfle o angular. Porque como puedo usar la punta para la forma lineal me resulta cómodo. Una vez que acá tenemos también una sombra bastante intensa para dar un poquito de volumen. Una vez que marcamos y estamos en una primera etapa con lo que son las sombras vamos a trabajar con luces. Vamos a trabajar también con los mismos colores que usamos para el fondo. Por ejemplo, este color durazno que yo usé acá, puedo volver a usarlo como luz. Es un color muy luminoso. Y entonces lo que hago es no perder los tonos base. Estamos trabajando con aguadas, o sea la pintura a punto tinta. Acuarelada. Vamos a trabajar con un poquito de blanco. Y vamos creando volumen a donde nos interesa. No abandonen los colores del fondo. Así no los perdemos. Vamos a trabajar con un poquito de blanco en este sector. En los hombros. Fíjense que yo voy un poquito en cada lado para ir viendo la imagen y regulando la intensidad que quiere ir dando. Pero les recomiendo trabajar con aguadas porque la técnica de aguada o acrílico acuarelado, cuando seca, se integra muy bien a la superficie y no queda demasiado marcada. A ver, vamos a ver un poco de luz en este sector. También les recomiendo que vayan tomando distancia mientras van trabajando para ir reconociendo la imagen. Y viéndola. Porque uno cuando está cerca suele como suavizar demasiado los colores. Bueno. Acá en el caso del labio, yo utilicé el mismo color magenta que usé para el fondo. Entonces, con ese mismo color magenta, le voy a dar como un poquito de color. Les digo esto de usar los mismos colores del fondo porque quedaría como fuera de foco si yo usara rojo, por ejemplo, que en mi fondo no está el color rojo. Entonces, siempre tengan la precaución de no salirse de los tonos. Sí, con un tono oscuro o la luz, por ejemplo. Pero no poner un tono que quizá no esté en nuestro trabajo. Estoy trabajando con puntitos para generar un poquito la textura de los labios. Voy a trabajar ahora solo con agua. Le estoy como dando a los labios un poquito más de importancia. O sea, quizá no es necesario que a todos los sectores porque recuerden siempre que el protagonista de este cuadro es el fondo. La elección de las imágenes también es importante, ¿no es cierto? A ver, vamos a... Lo que pasa es que hay que ir como dando tiempo a que la pintura trabaje. Vamos a reforzar un poquito los bordes. Y bueno, es muy divertido. Tenemos que hacerlo despacio porque uno tiene que ir observando dónde generar esos volúmenes. Acá puse un poquito más de color, pero como les decía, como está aguada la pintura, no tienen que asustarse. Y además, esto está todo seco. O sea que, de repente, si hay algún sector donde nos pasamos con algo, simplemente lo único que hay que hacer es poner una servilleta de papel encima y retirar el exceso de pintura. Acá la carbonilla también exagera un poco las marcas del papel carbónico que transferí. Por eso, después se va a ir borrando la carbonilla a medida que yo pinte y es ahí donde yo tengo que exagerarlo con pintura. Es un trabajo muy suelto, de mucha observación, ir eligiendo los sectores. También puedo agregar, por ejemplo, acá no tengo nada del color magenta, puedo agregar un poquito de color. Si es que me gusta y quiero darle un poquito más de carácter. Siempre imitando un poco lo que es el fondo, ¿no? Para no perderlo. A mí la verdad que esta parte me gusta mucho, como quedó el fondo, no me dan muchas ganas de taparlo. Pero bueno, si uno quisiera, también se le puede pasar. Bueno, acá ya la tenemos, no les digo terminada, porque les digo la verdad, yo la sigo tocando varias veces. Porque, como les contaba hoy, el agua se va secando y se va aplacando los colores. Así que a mí me gusta ir retocando varias veces el trabajo. Pero bueno, me gustó mucho hacerlo, gustó mucho en el taller. Así que espero que se animen, porque no es algo difícil. Es solamente elegir la imagen, los colores de fondo y bueno, ir a jugar un rato. Así que bueno, espero que lo hagan y acá en Decorarte les sirva para poder llegar a un buen resultado. Nos vemos en un próximo programa. Gracias.